Muy buenas tardes a todos, estimados alumnos. Hoy, 2 de junio del 2022, vamos a presentar nuestra sesión síncrona tercera, que hablaremos del activo, pasivo y capital. Esos tres importantes conceptos, nada más estaba dando tiempo que llegaran más de sus compañeros. Mientras me pueden platicar cómo andan, cómo se sienten, cómo van con sus tareas. Espero que no estén batallando. Ya vieron los cuestionarios score, son sumamente fáciles. Esta semana ya les toca hacer una actividad mod. Esa actividad mod es un mapa conceptual. Es un mapa donde ustedes me van a explicar los conceptos que vamos a ver esta tarde, que es el activo, el pasivo y capital. Por qué son tan importantes estas tres masas y por qué son necesarias para formar lo que es un balance general. El balance general, más adelante, es un tema completo de un capítulo. No es más que un estado financiero que nos muestra la situación de la empresa a una fecha determinada. Porque ustedes cómo creen o de qué manera creen que uno como contador le va a presentar la información de sus números o de sus ingresos o de su patrimonio al empresario, al dueño de la empresa, al grupo de socios que te contratan. Pues mediante ese papel, que es el balance general. Pero para llegar al balance general, primero tenemos que entender estos tres conceptos que integran o que son básicamente necesarios para formar el balance general. Si no tienen dudas, vamos a empezar como siempre primero con la clase y pues a mitad de clase nos detenemos para sus preguntas, sus inquietudes que traigan sobre la clase hasta lo que hemos visto hasta el momento. Todavía sigue llegando gente. Trato de admitirlas, pero entiéndase que al admitirlas a veces se me detiene la presentación del PowerPoint. Entonces vamos a tratar de ser un poquito puntuales porque como quiera ya los esperé 15 minutos. Si no se llega a ver la diapositiva por alguna cuestión, me lo hacen saber. A lo mejor después yo les estoy presentando y nada que no se ve. Ahí está cargando, permítanme tantito. Ahí ya se está viendo, ¿verdad? Todos estamos en la misma sintonía, todos estamos de acuerdo que si ya se ve el PowerPoint. Sí, sí maestra. Si de repente se detiene, me dicen, porque ya ven que ahora sí estoy batallando un poco con eso de que el MIG de acobra, de que las extensiones no me las acepta y de repente se me corta también la presentación. Bueno, el tema de esta tarde, 2 de junio del 2022, es el capital activo y pasivo. Los conceptos de activo, pasivo y capital en su conjunto, como les vengo diciendo hace un momento, van a integrar lo que es el balance general. El balance general nos va a ocupar toda una tarde de estudio porque realmente es el estado financiero más importante de la empresa porque es el documento en el que nosotros como contadores vamos a plasmar todos los ingresos, todas las deudas y el capital o el patrimonio realmente con el que esté contando la empresa. Pero pues para ello hay que definir primero lo que es activo, pasivo y capital. Entonces el balance general pues representa la situación de la empresa a una fecha determinada. Por eso es bien importante que si el dueño de la empresa te pide el balance general a una fecha, tú se la tienes que presentar pero especificarle que los números que le estás presentando son válidos para ese momento, no para el día siguiente porque al día siguiente se le pueden vencer deudas o le pueden llegar cobros. Entonces los datos o los números de una empresa presentados en el balance general cambian día a día. Entonces el balance que le presentemos por decir hoy 2 de junio a una empresa ya para mañana o a las 7 de la mañana pues ya son números pueden cambiar porque pues ya a lo mejor ya hay deudas nuevas que pagar, ya hay activos que compramos, ya hay mercancía que se venció, etc. Entonces el equilibrio entre todos los deberes, o sea, todos los derechos de la empresa y las obligaciones construyen lo que es las finanzas de un negocio. Vamos a definir primero lo que es activo. ¿Alguien ha escuchado lo que es activo? ¿Tiene alguna idea? Sí, son, buenas tardes, son todos los inmuebles que tenga la empresa, el terreno, los carros de los trabajadores, las máquinas. Así es, todo lo que posee la empresa, déjenme le subo el volumen porque como siempre está bien baja. Ok, ahí está. Si todos los bienes de la empresa, todos sus activos, a lo mejor la, ¿cómo se puede decir? Las construcciones de ellos son dueños de la empresa, todos los carros que utilicen, todo el mobiliario y equipo, todos los contratos o bienes que tengan a su favor, las inversiones, todo eso son bienes y derechos que son propiedad de la empresa. Eso viene siendo lo que es el activo. Entonces el activo representa todos los bienes, todos los derechos que son propiedad de la empresa. Aquí les puse el ejemplito del mobiliario y equipo, este, todo, todo lo que necesita la empresa para empezar a trabajar, a lo mejor el equipo de transporte, si se maneja con equipo de transporte, a lo mejor una simple pizzería, todas las motos, pues que si son de su propiedad, todo eso constituye el activo, para que les quede claro el concepto. Aparte de todo el dinero con el que posee, las inversiones en el banco, el efectivo con el que empezó a manejar la empresa, etcétera, todo va registrado en el activo. Todos los bienes y derechos, propiedad de la empresa. Y por su parte el pasivo, el pasivo viene siendo lo contrario al activo, viene siendo todas las deudas, todas las obligaciones a cargo de la empresa, todo lo que la empresa debe, a lo mejor a proveedores, a lo mejor préstamos que solicitó al banco para empezar a financiarse y trabajar, deudas que tengamos, a lo mejor una hipoteca, porque obtuvo alguna hipoteca para empezar a trabajar en algún edificio, alguna renta de estacionamiento. Dependiendo del tipo de empresa, va a ser el tipo de pasivos o el tipo de cuentas que va a llevar el pasivo según la operación de la empresa, según el giro de la empresa vaya. Bueno. Y capital contable, pues es la resta entre activo y pasivo. Una vez que le quites todos los bienes que tiene la empresa, todas las deudas que tiene, pues nos da como resultado el capital realmente con el que la empresa está trabajando. Entonces, la diferencia aritmética entre el valor de todas las propiedades de la empresa y el valor de todas sus deudas va a ser realmente el capital con el que la empresa está trabajando y con la que puede seguir avanzando, a lo mejor creciendo, a lo mejor poder establecer nuevas sucursales, poder manejar variedad de productos y nada más se dedica al giro, a un solo giro, a lo mejor a solo fabricar tostadas, más adelante se puede dedicar a fabricar algún otro producto, etc. Y recuerden que capital es utilizado para entidades lucrativas. Cuando el balance general sea para una empresa que persigue un bien de lujo o obtener dinero, entonces ese se llama capital. Pero cuando su bien o su propósito es no lucrativo de la empresa, le va a llamar patrimonio contable. ¿Hasta aquí alguna duda? No. No. Entonces, les queda claro estos dos conceptos. Estos sí no los deben de olvidar. Haz de cuenta que es lo más básico que deben saber sobre contabilidad. Y bien, se habla también de capital de trabajo. Capital de trabajo es la diferencia entre el total de todos los activos y pasivos circulante. Aún no hemos manejado el concepto de circulante. Va a ser un capítulo también específico. Pero capital de trabajo es la cantidad necesaria de recursos para que una empresa o institución financiera realice sus operaciones con normalidad. Es decir, los activos para que una compañía sea capaz de hacer sus funciones y actividades a corto plazo. ¿Qué se les viene como idea a corto plazo? Al hablarles yo de que es el dinero con el que la empresa puede seguir trabajando en el corto plazo. ¿Qué idea se les viene al escuchar capital de trabajo? Ya una vez que les leí el concepto. Bueno, les explico. Capital de trabajo es realmente el dinero con el que la empresa va a contar en el corto plazo. Vamos a poner el ejemplo de una empresa que tiene clientes, la mayoría de hecho ya las empresas tienen, se manejan con clientes a crédito. Bueno, el cliente a crédito te está pagando mes con mes, está entrando efectivo seguro mes, bueno, considerando que los clientes sean puntuales, ¿verdad? Entonces, ese dinero está entrando mes a mes porque te estás dedicando a vender a crédito, pero también ha contado. Entonces, ese ingreso que tú lo tienes seguro cada mes, que cada mes va a entrar a tu empresa, que sabes que puedes disponer o lo tienes seguro, si la empresa se echa un compromiso de que, oye, voy a adquirir un préstamo, lo que hago es que yo sé que para el 15 me pagan todos mis clientes. Entonces, es un dinero que yo sé que puedo disponer en la empresa al corto plazo. Eso es realmente nuestro capital de trabajo. Los activos para que una compañía sea capaz de hacer sus funciones. Porque si esa empresa no está segura de tener un capital de trabajo, o sea, un activo que pueda recuperar en el corto plazo, pues esa empresa no puede seguir trabajando. Asimismo, el pasivo circulante, el pasivo circulante son deudas que nos exigen en un corto plazo, que nosotros sabemos que tenemos que liquidar a lo mejor en un mes, dos meses, para cuánto les gusta, tres meses. Realmente, en la vida real, las personas a las que les debemos, si no es que se estipula por contrato, nos exigen el pago de las deudas en a lo mejor un mes. Entonces, nuestros proveedores, la gente que nos está surtiendo mercancía, ellos nos especifican que les paguemos en un mes, o más tardar dos meses. ¿Por qué? Porque a la vez ellos también se tienen que estar, pues, comprando más mercancía para seguir a nosotros surtiendonos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es capital de trabajo. El dinero que recuperamos en un plazo corto, menor de un mes, y el pasivo, las deudas que recuperamos, o que debemos pagar en un plazo corto de un mes a más tardar. Entonces, la diferencia entre el total de ese activo que recuperamos rápidamente y ese pasivo que debemos pagar rápidamente, se le llama capital de trabajo. Si el activo no se pudiera recuperar rápidamente y el pasivo no lo pudiéramos cubrir en el corto plazo, nosotros no tuviéramos capital de trabajo, no tuviéramos realmente dinero para seguir nosotros operando nuestras funciones y actividades en el corto plazo. Eso es lo que viene siendo capital de trabajo. Bueno, vamos a manejar otro concepto aquí esta tarde. Capital propio y capital social. Existen dos tipos de capitales o el capital se divide en dos tipos, capital propio y social. Capital propio es la inversión que hace un solo dueño en la empresa. Una persona que llega y establece su empresa, se le conoce como capital propio o contablemente se registra como capital propio. Y capital social, la palabra lo dice, social es la inversión que los socios o accionistas hacen en la empresa constituida bajo la forma de sociedad mercantil. Puede decir capital propio, una empresa, alguna mercería que pone una persona, pues es capital propio, es su único negocio. Una persona que pone una mueblería y él es el único dueño. Y capital social, pues son empresas más grandes, empresas, vamos a hablar de un estándar, a lo mejor de un grupo de accionistas de la Coca-Cola, el CEMEX, todos esos. Entonces, contablemente se divide en dos el capital, propio y social, propio una sola persona y social, un grupo de socios. Permítanme para admitir más gente, porque si ya se me quejaron, acuérdense que aquí nada más se admite hasta, a lo mejor hasta 50, 100 personas, pero a veces sí se detiene un poco el PowerPoint al seguir yo admitiendo gente. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Con estos conceptos que llevamos, que es activo, pasivo, capital de trabajo y los dos tipos de capital? No. Vamos a seguir entonces. En el capital, también de acuerdo a donde provee o de donde surge, se divide en dos tipos. El capital de empresas lucrativas en capital contribuido y ganado. Y de empresas no lucrativas, el patrimonio se divide en restringido permanentemente, restringido temporalmente y no restringido. Bueno, el capital, cuando viene de una empresa lucrativa, se divide en contribuido y ganado. Contribuido es, como la palabra lo dice, es el que contribuye o aportan los accionistas. Por eso se le conoce como capital social, varios accionistas. Más aparte, el contribuido se va a formar por aportaciones para futuros aumentos de capital. De repente llega un accionista y diga, pues yo quiero aportar a lo mejor otros 500 mil pesos para mi empresa. Bueno, aquí se registra esos 500 mil que le aporta. En capital contribuido se registra que hubo un aumento de capital porque uno de los socios llegó y aportó para aumentar el capital de su empresa. También si de repente se surge alguna prima o venden alguna acción y obtienen alguna ganancia, pues se registra aquí la prima en venta de acciones de dicha empresa en capital contribuido. Y donaciones, donaciones, llámese algún tipo de empresa grande que vamos a decir como los Garza la Güera que de repente llegan y dicen, voy a donar este terreno. ¿Para qué? Pues para que aquí pongan otra parte de las empresas que ya tengo. Todas las donaciones que se realicen también van registradas aquí en capital contribuido. Recuerden que capital es para empresas lucrativas. Y contribuido, pues van a ser todas estas cuestiones las que van a registrarse en este concepto. El capital social con el que empieza la empresa, aportaciones que hagan para aumento de capital, la prima que se obtiene en venta de acciones y las donaciones. Mientras que capital ganado, bueno, capital ganado va a ser, como la palabra lo dice, lo que vayas ganando. Una vez que la empresa empiece a rodar, a realizar sus operaciones normales, pues va a obtener utilidades. Entonces aquí se va a registrar todas las utilidades que vayas ganando al realizar tus operaciones normales en la empresa. Pero o también va a haber pérdidas acumuladas. ¿Por qué pérdidas acumuladas? Porque los empresarios o los dueños de la empresa deben estar conscientes que al construir una empresa, al establecer una empresa, así como bien padre van a obtener utilidades y van a estar bien contentos, pues también deben ser conscientes y de hecho se establecen las cláusulas de la empresa que pueden obtener pérdidas acumuladas y ellos también deben estar conscientes que así como son felices de obtener utilidades, también deben absorber las pérdidas y en caso de que la empresa le empiece a ir mal, pues se va a repartir por igual las pérdidas y aquí se registran en capital ganado. Incluso si en años anteriores ha habido pérdida, toda esa pérdida se viene arrastrando y se va repartiendo año con año hasta que se liquide totalmente la pérdida que traiga la empresa y se sigue repartiendo entre todos los dueños o empresarios. También el exceso o suficiencia en la actualización del capital contable también va registrado aquí en capital ganado. ¿Por qué consideran ustedes que puede haber exceso o suficiencia en el capital contable? Pues bien, es más que todo y vaya más que todo en México, de repente vamos a ver aquí lo que va a afectar o lo que nos puede afectar un capital. Exceso, pues bien padre que hay excesos en el capital, pero también puede haber insuficiencias en el capital. ¿Por qué? Por las afectaciones de la inflación. La inflación también afecta nuestros registros contables y más del capital y pues aquí va registrada la inflación en exceso o suficiencia en la actualización del capital. Entonces, así como ganas, también le pierdes en el capital por las afectaciones de la inflación y aquí van registradas por las pérdidas y bien padre también por las utilidades. Las utilidades es lo bueno, es lo mejor que en el capital ganado se registran utilidades, mientras que pues registrar pérdidas pues no es tan bueno ni es tan para que estén tan contentos los empresarios, pero pues también tiene que registrarse aquí pérdidas o utilidades. Y mientras que el patrimonio contable, que es el que recuerden, se emplea para empresas no lucrativas, como es el Teletón, Cáritas, ese tipo de empresas que se establecen con un fin que no es lucrativo. También las inglesias, aunque ahorita pues se ha tergiversado mucho realmente el objetivo de algunas empresas por la gente, porque realmente el objetivo de una iglesia este nunca va a ser el obtener lucro, ¿verdad? Pero bueno, el patrimonio contable, que es para empresas no lucrativas, se va a dividir en restringido permanentemente, restringido temporalmente y no restringido. Ahorita les explico cada uno de ellos. Vamos a admitir un poquito más de gente, porque no se quedan sin la clase. Como quieran, no se preocupen, la clase siempre va a quedar grabada. Yo se las voy a subir en el lapso de hoy en la tarde o mañana en la mañana. Bueno, aquí ya les puse unas preguntitas. Realmente era la tarea para los del tetra pasado, pero es este tema. Aquí una vez ustedes se van a autovaluar, lo que representa el valor residual de los activos de la empresa, una vez que le deduces o le restas todos los pasivos, ¿qué va a ser? Pues el capital contable. Una vez que todos los derechos que tengamos, todos nuestros ingresos, le restes todos tus egresos o todas tus deudas, vas a saber que eso realmente con lo que cuentas. Es como uno como persona individual, cuando te llega tu salario en este mes, a lo mejor a los que le llegaron las utilidades, dicen, pues tengo tantos ingresos, es mi sueldo normal, más obtuve tanto de utilidades, pero si haces una cuenta en tu mente o mentalmente, tú debes estar consciente, pues me entró tanto de ingresos pero realmente, ¿cuánto tengo de deudas? ¿Cuánto debo al banco? ¿Cuánto debo a mis tarjetas? ¿En centros comerciales? Entonces haces una resta y dices, pues realmente lo que tengo o contablemente, como se dice, ¿cuánto valgo realmente una vez deducidos todas mis deudas? Eso es igual a una empresa. La empresa tiene sus activos, pero resta sus pasivos y realmente dice, esto es realmente lo que yo tengo, capital contable. Ahora bien, el concepto que se refiere a una obligación presente en la empresa, virtualmente ineludible, o sea, deudas que no puedes brincar, que a lo mejor el pago de impuestos, eso no lo podemos brincar y menos en el caso de los pagos del IMSS y de Hacienda, que después nos sale peor si no lo pagamos porque nos cobran recargos sobre recargos. Entonces, toda obligación presente en la empresa, virtualmente ineludible, identificada, cuantificada en términos monetarios y que representa una disminución futura de beneficios económicos, viene siendo el pasivo. Todas estas preguntitas se las pongo, a lo mejor repito mucho, pero pues son preguntitas que les puede servir, las pueden ir acumulando ustedes y es realmente lo que yo les vengo preguntando en el examen. Entonces, el concepto que es una obligación presente en la entidad, que no la puedes eludir, es que es en términos de dinero y que representa una disminución futura de beneficios económicos, es el pasivo. Nada más identifiquen ustedes una obligación, inmediatamente su mente debe dirigirse a que es un pasivo. Bueno, ahora lo que representa todos los bienes propiedad de la empresa, como es el dinero en efectivo, los edificios, la maquinaria, ese viene siendo el activo de la empresa. Eso es lo más bonito de la empresa, una empresa que posee suficientes activos para respaldar sus deudas o sus pasivos, es una empresa económicamente solvente y que pues vislumbra un futuro, un buen futuro para ella. El concepto de capital que se refiere a todos los activos para que una compañía sea capaz de hacer sus funciones de actividades a corto plazo. Bueno, aquí no les puse la respuesta, no la subrayé, pero es el capital de trabajo lo que les manejaba ahorita. Es realmente el capital de trabajo, es realmente el dinero con el que sabemos que podemos contar en un plazo menor a un mes o dos meses a más tardar. Aquí, en teoría, en el libro maneja hasta seis meses, un año, pero realmente allá cuando te vas a trabajar en la vida real, tú sabes que un proveedor o una persona que le debes una obligación que tienes, ellos nunca te van a dar plazos a lo mejor ni siquiera de un mes, a lo mejor a 15 días. Entonces, únicamente en teoría se ve que plazos largos, pero el corto plazo en la vida real es a lo mejor tres meses. Los que trabajan ahorita en empresas si saben o se están en esa área del pago de deuda de la empresa, saben que los plazos son sumamente cortos. Y está bien porque la empresa lo que quiere es pagar rápido sus deudas, pero también rápido recuperar ese dinero que ya invirtió y que el cliente o la persona que le debe se lo tiene que pagar rápidamente para que la empresa siga trabajando normalmente. Y bueno, como siempre, aquí les pongo el APA o lo que es la referencia bibliográfica. Siempre así también ustedes en mi tarea pongan la referencia bibliográfica para que ustedes saber de dónde obtuvieron pues toda la información. Hasta aquí es este tema. ¿Tienen alguna duda? Vamos a dar un repasito como siempre. Pero como pueden ver son temas breves, son temas bonitos, temas cortos que ustedes poco a poco los tienen que ir entendiendo para que se les vaya quedando. aquí tiene una duda un compañero. Disculpe maestra. Sí, dime. ¿Se va a realizar en Word? Sí, es en Word. Ah, recuerden que no me la deben enviar en PDF porque algunas personas me la envían en PDF y la plataforma no me lo detecta y al no detectármela pues yo batallo de que pienso que ya me enviaste la tarea y a lo mejor no te la reviso. ya algunos de ustedes ya empezaron a hacer su tarea la de esta semana. Sí, Tania. Ah, ok. Bueno, también tienen el grupo de WhatsApp, ¿recuerdan? Sí. porque les iba a comentar antes que avance, hay grupos, perdón, hay ciertos alumnos que apenas les acaban de dar su contraseña, apenas acaban de inscribir a la escuela y pues andan batallando. Les voy a solicitar que los agreguen ahí al WhatsApp si ellos les piden que los inviten para que ellos también se pongan al día y no estén batallando con sus tareas. Son tareas fáciles, son temas fáciles, conceptos bonitos, incluso les pongo ahí videos donde pueden ustedes dar un repasito. En el área de recursos les pongo los PowerPoint que no es otra cosa que esto que les presento en clase. Entonces yo creo que ya con tanta apoyo de lectura y todo no creo que estén batallando. Mira aquí Jacob Tobar dice que si le pueden agregar al grupo de WhatsApp. Alejandra Farrarón y dice maestra de las tareas solo serán los conceptos en el... Ajá, sí, solo los conceptos. Ya si ustedes quieren agregar algún tipo de dibujito también está bien. Entre más presentada y más completa sea su tarea pues mejor calificación van a obtener. Ok, realmente ustedes ya vieron. Otra cosa, me preguntaban algunos alumnos que en el foro por qué les puse calificación de 7 a lo mejor de 6. ¿Por qué? Porque ustedes hicieron 3 intervenciones y recuerden y recuerden que yo solo 10 puntos es lo máximo que les puedo dar en el foro. Entonces, yo tengo que repartirles sus 3 intervenciones con esos puntos. Entonces, no te puedo dar en una intervención 10 puntos y luego tus otras 3 intervenciones otro punto y otro punto serían 13 puntos. Entonces, yo te la reparto. Te doy en tu primera intervención en el foro 7 puntos y los otros 3 puntos te los reparto entre tus otras 3 intervenciones porque no puedo pasarme de 10 puntos. Antonio González dice que si lo agregan al grupo que es de Mercadotecnia y les pasa su número. No sé quién es la administradora del grupo de WhatsApp, pero pues lo pueden invitar para que todos estén al día con las tareas. El foro ya se cerró. Les recuerdo que el foro fue de la semana pasada, salvo casos muy especiales como gente que apenas le acaban de dar su contraseña o se acaba de inscribir. A lo mejor le podemos dar la oportunidad de participar. Dice que faltan muchas personas en el grupo. Bueno, pues hay personas que a lo mejor les gusta trabajar solas o por su cuenta, pero miren, yo les recomiendo. Yo fui una alumna a lo mejor un poquito en ese tiempo no existía ni siquiera el internet, pero yo fui una alumna un poquito ermitaña. Yo era de que hacía las tareas yo sola y pues sí batallaba a veces bastante, pero si ustedes ya están en esta época que la tecnología ya nos está rebasando, entonces si tienen esta oportunidad traten de agruparse. A lo mejor si una persona está haciendo sus tareas sola, está batallando diez veces, pero si se anexa al grupo de WhatsApp de ustedes, a lo mejor aclarando sus dudas, esas diez veces que está batallando se puede reducir a una o a lo mejor ya con esto no batalla. Como ven, vamos a apoyarnos, vamos a tratar de todos trabajar en equipo para que podamos sacar adelante el curso. Sí, Tania, ¿tiene alguna duda? Sí, maestra, los capitales son los que van hacia abajo o son una parte de ese capital? No, lo que pasa es que el capital ahí le puse de dónde proviene, según de dónde surge o de dónde se aportó el capital, es por eso que se divide en dos tipos de capitales. si le quedó clara su duda. Ahorita vamos a dar un repasito como quiera, nada más déjenme ver si me permite porque en días pasados que estuve practicando esto como que se me estaba cortando un poquito el Meet al compartir otra pantalla. Bueno, mira, siguen solicitando personas que las agreguen al WhatsApp mientras voy a compartir, vamos a compartirles el otro PowerPoint para dar el repasito de la tarea. Compartir. Uy, a ver, entonces, como que no se quiere compartir muy bien. A ver, termina, tengo una ventana. Ahí está cargando, esperemos que se caiga. Ahí está ya. Ya se puede ver el PowerPoint para dar el repasito del tema. Sí, maestra. Si no se llega a detener, me dicen, bueno, otra vez vamos a repasar los temas. Actividad 2, capital, activo y pasivo. Son los tres grandes conceptos o tres grandes masas que forman el balance general y que estamos repasando o revisando constatarle. El activo es el que va a representar todos los bienes y derechos que son propiedad de la empresa. Realmente es con lo que trabaja la empresa. Aquí les puse el ejemplito. Si no hay equilibrio en esto, pues la empresa es realmente lo que lo sostiene el activo de una empresa. Si no hubiera esto, pues la empresa se iba para abajo. Por eso les puse este dibujo. Y el pasivo, pues el pasivo va a representar todas las deudas y obligaciones a cargo de la empresa. Todo lo que le debamos se registra en el pasivo. Y capital contable, pues es la diferencia del valor residual de los activos de la empresa una vez que le restas o le deduces todos sus pasivos. Aquí les puse este ejemplo. Una empresa, esta empresa, pues está trabajando muy bien porque el 50% son activos, el pasivo a lo mejor un 25% y el resto es capital. Entonces, esta empresa está haciendo solventes y vemos así a simple vista. Entonces, le restamos al activo todos nuestros pasivos y eso es el capital con el que estamos realmente trabajando. ¿Y qué empresas utilizan el patrimonio contable? Las entidades no lucrativas. Por ejemplo, Caritas. Caritas es una empresa que utiliza el patrimonio contable. Mientras que empresas que sí obtienen un bien de lujo pues es el capital contable, entidades lucrativas. Por eso se divide o el capital se le nombra si la empresa busca un bien lucrativo se llama capital y si no persigue un bien lucrativo pues se le llama patrimonio en el balance general. ¿Qué es el capital contable o patrimonio contable? Es el que representa el valor que contablemente tiene para la empresa sus activos y pasivos sujetos de reconocimiento en los estados financieros. Hasta aquí me siguen. Es que estoy pensando que no se me detenga porque si esto lo va a traer en realidad. Ok. Ahí vamos. Entonces, ¿cuándo el capital contable es positivo? Bueno, no es pregunta. Lo hice como pregunta. Bueno, el capital contable va a ser positivo lógicamente cuando el activo es mayor que el pasivo. Si nuestros activos son mayores que nuestras deudas vamos muy bien porque nuestro capital contable va a ser positivo. Y al contrario, si nuestros deudas son mucho mayores que nuestros activos o nuestros derechos, pues nuestro capital va a ser negativo. ¿Quién no quisiera que siempre su capital fuera positivo, verdad? Si ya la empresa está viendo que se está manejando con capital negativo, pues esa empresa lógicamente es mejor que vaya pensando en reducir sus operaciones o bien drásticamente hasta cerrar. capital de trabajo es el que les mencionaba. Es la diferencia entre todo el total del activo y pasivo circulante. Activo circulante si es de dos y medio y el pasivo circulante de un millón y medio, realmente lo que tenemos de capital de trabajo, lo que podemos estar recuperando rápidamente en una empresa, en este ejemplito, es de un millón por decir de pesos. Yo no les manejo todos los ceros, pero manejese a cien millón. Es el dinero con el que la empresa pueda en determinado momento si se le presenta alguna situación aleatoria que sabe que puede tomar de ahí. Es el dinero que le entra mes por mes y lo recupera, lo sigue recuperando así conforme realiza sus operaciones. Y pues el de la definición es la cantidad necesaria de recursos para que una empresa o empresa o institución financiera, aquí divide mucho este autor empresa a institución financiera, que no es otra cosa que empresa normal y banco o financiera que realice sus operaciones con normalidad. Es decir, los activos para que una compañía sea capaz de hacer sus funciones de actividades a corto plazo. Porque estamos conscientes que si una empresa no está obteniendo, está dando crédito, por decir, y si sus clientes no le están pagando mensualmente, pues esa empresa cómo va a seguir surtiendo materia prima si no le están pagando sus clientes en tiempo y forma. Por eso nuestro capital de trabajo siempre debe estar fijo o debe estar siempre en una cantidad que no disminuya para nosotros seguir realizando nuestras operaciones normales. Y así de repente disminuye el pago de nuestros clientes, de nuestros ingresos fijos, pues es cuando la empresa ya empieza a tener situaciones difíciles. ¿Qué fue lo que pasó ahora con la pandemia? ¿Cuánta cantidad de empresas cerraron? ¿Por qué? Ya no tuvo ventas, los pocos o muchos clientes que tenían dejaron de pagarles, a lo mejor no porque no quisieran pagar pensando positivamente, simplemente cuánta gente se quedó sin empleo, sin ingresos fijos y tuvo que dejar de pagar sus deudas o dejó de pagar de plano sus deudas, entonces las empresas empezaron a cerrar. Esas empresas ya no tenían capital de trabajo para seguir moviéndose, a lo mejor tenían un capital ahí, a lo mejor tenían inventarios ahí para seguir vendiendo, pero al vender eso como sus clientes no les estaban pagando, pues esa empresa ¿cómo iba a seguir funcionando? Ya no iba a tener para resurtir materia prima, a lo mejor. Capital social, ya lo que ahorita la compañera me preguntaba porque hay dos tipos de capital, es que como les digo, estoy haciendo la división o estoy explicando la división de que el capital según de donde proviene, según de donde surge, según de donde se aporta, se divide en dos, en capital propio y capital social propio es la inversión que hace un solo dueño de la empresa. Una persona que llega y establece su empresa y ahí va mi aportación, registra como capital propio, pero una empresa que se constituye por varios accionistas o que hacen inversión o varios accionistas para constituir la empresa, se conoce bajo la forma de sociedad mercantil y se registra contablemente en el balance general como capital social. Aquí les puse el ejemplito, llegan varios empresarios, todos aportan para establecer la empresa, eso se le conoce como capital social. Claro que no es así, ¿verdad? Aquí nada más les puse la foto, pero pues realmente ya cuando construyes una empresa, cada empresario viene y hace su aportación mínima o millonaria, va y la deposita, se hace un, este, claro que sí, se hace un contrato en el que se estipula que él así como va a obtener utilidades, también va a obtener pérdidas, a qué se va a dedicar la empresa, cuál va, cuánto, cada y cuándo se le van a dar este, utilidades a ese empresario y por cuánto tiempo va a durar la empresa, cuál es el fin de la empresa, etcétera. Entonces, eso es lo que se conoce como capital social, cuando varios empresarios llegan y establecen o aportan para construir una empresa. clasificación del capital contable para las empresas lucrativas de acuerdo a su origen. Empresas lucrativas, entiéndase cualquier banco, estándar, mueblería, autosón, HIV, cualquiera, todos esos se conocen como capital contable en el balance general de todas esas empresas y se clasifica de acuerdo a donde viene, contribuido y ganado, contribuido es con el que llegan, imagínense, es con el que empiezan a construir o con el que se establece la empresa y ganado es conforme la empresa va avanzando, es lo que va entrando a la empresa, se conoce como capital ganado y pues capital contribuido, lógicamente, es el capital social en el que llegan y aportan varios empresarios, aportaciones para futuros aumentos de capital, los que les decía algún empresario que llega y dice, bueno, voy a aportar más a mi empresa, aquí te van estos 100 mil pesos, bueno, ok, y si empiezan a vender acciones como en el caso de la Coca-Cola, en el caso de empresas grandes como Soriana, pues la prima que obtengan en venta de acciones también se registra aquí en capital contribuido, mientras que capital ganado, pues es todas las utilidades, una vez que la empresa empieza a trabajar normalmente, obtiene utilidades integrales acumuladas, así como pérdidas integrales acumuladas y reservas, reservas y también el déficit o aumento que tenga el capital contable por efectos de la inflación, aquí va registrado un capital ganado. Y patrimonio, el patrimonio contable de las empresas con propósitos no lucrativos, porque acuérdense, patrimonio es para empresas no lucrativas, se clasifica de acuerdo a su grado de restricción, en patrimonio restringido permanentemente, restringido temporalmente y patrimonio no restringido, aquí les aclaro cuál es cada uno, el patrimonio contable, de acuerdo a las entidades con propósito no lucrativo, se va a clasificar de acuerdo al grado de restricción, entiéndase por grado de restricción el propósito para el que fue creado, por ejemplo, aquí, patrimonio restringido permanentemente, es aquel cuyo uso por parte de la empresa está limitado por disposición de los patrocinadores, o sea, por disposición de los que establecieron esa empresa con ese patrimonio y que no expira con el paso del tiempo y no pueden ser eliminadas las cláusulas de ese patrimonio por acciones de la administración, el ejemplo más clásico es la Cruz Verde, la Cruz Roja, el patrimonio restringido de ellos, ¿por qué? porque ese patrimonio se estableció para el propósito que es, pues, ayudar todo lo que es la Cruz Verde, digo, la Cruz Roja, todo lo que necesita la gente, entonces, los patrocinadores establecen ese patrimonio y ese patrimonio, pues, no se va a eliminar ni va a expirar con el paso del tiempo, sino que en el mismo contrato se establece que es por tiempo ilimitado, mientras que patrimonio restringido temporalmente, el clásico ejemplo puede ser el teletón, ya ven que ese se establece por parte de una, se establece por parte de varios patrocinadores también, pero tiene un límite, el límite es a lo mejor cuando llegue, no sé cuánto establece ahorita el teletón, a lo mejor 500 mil o no sé cuánto dinero, bueno, en la cantidad a la que llegan, una vez que se cumple con el propósito de este patrimonio, ese patrimonio o esa empresa se cierra, entonces por eso patrimonio restringido temporalmente es aquel cuyo uso por parte de la empresa está limitado por disposición de los patrocinadores y si expira con el paso del tiempo o porque se ha cumplido con el propósito establecido por dichos patrocinadores y hasta allí llega ese patrimonio y se cierra y patrimonio no restringido ok, si me siguen ¿verdad? patrimonio no restringido es aquel que no tiene restricciones por parte de los patrocinadores para que sea utilizado por parte de la entidad, puede ser a lo mejor el caso de algún orfanatorio alguna como la el comedor ese José María Vianey ese que ya les estoy haciendo publicidad que está acá por San Verdad ese también ahí se establece un patrimonio y no tiene restricciones o sea los patrocinadores lo establecieron no le ponen restricciones porque ellos pueden utilizar a lo mejor lo mismo el patrimonio en alguna otra cuestión ya les dan comida a la gente a lo mejor cuando llega invierno el dinero que se obtiene el poquito mucho de los patrocinadores y que se reinvierte ahí pues lo pueden utilizar en lo mismo que es comprar a lo mejor cobertores para la gente a lo mejor más camas porque los dejan dormirse y cuando hay situaciones de invierno entonces el patrimonio de acuerdo al tipo de empresa se puede no lucrativa pues se divide en restringido permanentemente restringido temporalmente y no restringido aquí no restringido también puede ser el caso de todos esos patrimonios que establece el gobierno y que son a lo mejor para ayudar comunidades que tienen alto grado de analfabetismo entonces el gobierno establece patrimonios para ayudar a esa gente pero pues ese patrimonio también lo pueden utilizar a lo mejor para comprarle a esa gente a lo mejor bolsas de mandado etcétera ya después llegan gente del gobierno sindicatos que quieren adjudicarse cosas de ellos pero pues el patrimonio realmente las cláusulas están establecidas para que no sea restringido y se utilice en la misma causa ya si se utiliza para otra cosa pues ya los patrocinadores debieran ver si lo cierran o siguen aportando para ese tipo de patrimonio o de entidad para el que fue creada ¿qué forma el capital contribuido? estamos un poquito repitiendo esto el capital contribuido lo forman las aportaciones de los dueños las donaciones recibidas por la empresa así como también el ajuste a estas partidas por la repercusión en los cambios de los precios y el cambio de los precios no es otra cosa más que las afectaciones que sufre el capital por cuestiones de la inflación y pues en México ya saben que la inflación está siempre a la orden del día y pues el capital siempre o el balance general realmente debe todo establecerse o realizarse pero también reflejar las afectaciones que sufra por la inflación y el capital ganado es el que como la palabra lo dice vas ganando una vez que empieza a girar la empresa contribuido es con el que establece la empresa ganado una vez que empieza a despegar la empresa pues es el resultado de las actividades operativas de la empresa y de otros eventos o circunstancias que afectan al capital ganado que no es más que las utilidades pero también las pérdidas las reservas todo eso se registra aquí en capital ganado y resumiendo pues el capital ganado es el resultado de las operaciones de la empresa y de otros eventos o circunstancias que afectan a la empresa que son las utilidades o pérdidas acumuladas las utilidades que se han reinvertido en el negocio en periodos pasados también aquí se registran en capital ganado y cuyo cálculo pues se presenta en las utilidades retenidas y en caso de que en el pasado haya ocurrido pérdidas lo que les decía ahorita pues aquí también se va a registrar las pérdidas que vengas arrastrando incluso de años o ejercicios pasados ¿qué conceptos incluyen comúnmente el capital contable? recuerden que estamos haciendo un repaso por eso estoy repitiendo los conceptos para que se les quede y para que los vayan repasando ustedes para posteriormente presentar sus exámenes o sus tareas capital contribuidos lo forma el capital social el que llegan todos los empresarios y lo aportan para poner la empresa las aportaciones que realicen para aumentar el capital la prima en venta de acciones y donaciones mientras que ganado pues las utilidades y pérdidas re acumuladas y los efectos de la inflación o sea el exceso suficiencia en la actualización del capital contable bueno hasta aquí pues ya dimos un repasito vimos activo asivo capital contable de dónde cómo se divide el capital de acuerdo a quien lo aporta entonces este va a ser el tema de esta tarde para que puedan realizar su tarea como ven son temas cortos yo se los trato de hacer lo más prácticos con conceptos son ejemplos sencillos para que se les quede el tema ya les corresponderá a ustedes realizar la tarea realizar el repasito y poder así prepararse para pasar el curso y presentar su examen parcial ¿alguna duda que tengan del tema? Maestra Sí, dígame Laura En el capítulo del libro viene la división de capital propio y capital social pero de activo y pasivo nada más viene la definición ¿así lo vamos a dejar? Sí, así lo deja ¿así va la división y con capital la división? Sí, así lo deja por lo pronto ¿por qué? porque más adelante vamos a empezar ya a explicar cada una de las cuentas que integran tanto el activo el pasivo y capital pero para que no se me adelante por lo pronto nada más en el mapa conceptual presénteme lo que es la definición de activo la definición de pasivo y capital contable ya después veríamos las subcuentas que son cuentas que integran el activo el pasivo y el capital ya sería caja banco mercancías clientes de pasivo proveedores acreedores hipotecas de capital pues también la subdivisión de capital pero ahorita no se me adelanten para que no se me revuelvan únicamente presentenme el concepto del activo y si quieren hay algún dibujito o algún ejemplo de activos ok maestra gracias alguna otra duda que tengan si buenas tardes maestra en cuanto a la introducción este hay la introducción es que no tengo aquí a la mano pero si nos puede explicar que es lo que vamos a hacer o sea sería un resumen de lo de lo de tema y luego la conclusión como la si pues una breve explicación de que en este en esta tarea voy a presentar a lo mejor la definición de activo pasivo y capital que realmente son lo que más adelante me va a formar el balance general una pequeña introducción de lo que usted va a presentar y en conclusión pues lo que le dejó esa tarea lo que entendió de esa tarea lo que le aportó el tema es más que todo ok gracias de hecho la introducción y la conclusión deben ser breves porque realmente yo lo que me voy a enfocar es que me presenté en el mapa conceptual y con ello yo ya verifico si efectivamente repasaron el tema que lógicamente lo tuvieron que haber leído para poder hacer el mapa conceptual ahora otra cosa me estaban preguntando es que maestra no coincide el tema con este con el con el temario o sea el tema de que usted nos presenta en el aula no coincide con el capítulo del libro les dije la vez pasada pero a los que no estuvieron presentes para que sepan realmente no va al parejo ustedes vean el tema que les presento y búsquenlo en el libro porque no no coinciden como que ahí se brincan hay un tema más adelante que es el de las principales cuentas que se se utilizan en la contabilidad comercial es el capítulo yo les manejo el capítulo 11 y creo que en el libro viene hasta el 13 me explico entonces ustedes enfóquense en el tema no se enfoquen en el número de capítulo nada de eso nada más búsquenlo en el libro por el tema por favor para que no se me revuelvan ahora otra cosa también yo les presento no sé si han podido checar bien el aula en el área de recursos yo les presento estos powerpoint que con los que yo les realizo la clase si ustedes le dan una repasadita al powerpoint yo creo que hasta no es ni necesario que se pongan a leer todo el capítulo de principio a fin para que puedan realizar la tarea ya con los recursos les va a servir mucho de apoyo para revisar o poder contestar cada una todas y cada una de las tareas que yo les solicito a lo largo del curso yo trato de hacérselo lo más fácil y práctico porque sé que la mayoría de ustedes pues son alumnos que estudian y trabajan entonces si ustedes se ponen listos leen rápidamente los recursos y con eso me contestan la tarea si maestra yo chequeé el powerpoint de denominación y movimientos de las cuentas de activos y pasivos donde el objetivo es conocer y analizar las cuentas de balance general y si me quedó claro incluso ahorita adelanté un poquito el tema que usted nos dio lo entendí muy bien porque no me quedaba claro lo que era activo, pasivo y balance general y ya con la explicación que di ahorita pues ya me quedó más claro aparte si tienen oportunidad y tiempo vean los videitos que les pongo ahí esos son videos que los bajo de internet y también les sirven para repasar un poco más el tema otra cosa antes que se me olviden ya les subí también la tarea de la próxima semana pero como les vengo mencionando ustedes su obligación nada más es hacerme la tarea de la semana de hecho es una tarea por semana entonces yo como quiera les voy a ir avanzando subiéndole todas las tareas a lo mejor del curso pero no es necesario que las avancen únicamente ustedes cumplan con la semana y ya con eso van al día ya si alguno se siente o que quiere avanzar o he tenido de hecho alumnas y sobre todo las muchachas muy proactivas que me dicen no maestra yo ya le avancé ya voy en la tarea 10 ok ya es cuestión de ustedes pero pues es mejor que primero escuchen el tema y luego ya contesten la tarea porque ahorita ya les tengo preparado todo el tema o sea de hecho todo lo que les voy a presentar en el curso entonces a más tardar yo creo que en la otra semana ya van a ver su aula bien completa y van a decir ahí tengo muchas tareas no ustedes nada más abóquense a hacer la tarea la semana y con eso ya estarían al día y pues síganse ahí comunicando mediante el grupo de whatsapp para que puedan intercambiar puntos de vista y puedan hacer sus tareas más completas y así aún así tienen dudas con todo gusto mándenme un mensaje y yo se los contesto a lo mejor no les estoy contestando ahorita algunos mensajes porque realmente es la misma pregunta que me hacen todos y mejor me espero la sesión síncrona y ahí ya les aclaro las dudas que recuerdo bueno si no tienen más comentarios por esta tarde pues vamos a dar por terminada la clase y nos estaríamos viendo el otro jueves a las cuatro de la tarde si Erika tiene alguna duda sí maestra en la presentación como comentaba de powerpoint vi que vendían algunas definiciones de capital bueno hay varias pero hay algunas que no se mencionan en el libro si solamente tomo las del libro para el mapa conceptual son correctas aún así sí son correctas nada más al último pongan en la bibliografía de donde sacó los conceptos ok perfecto muchas gracias Wendy tiene una pregunta ahorita usted me contesta la una sí cuál es su pregunta Wendy buenas tardes disculpe si me podría llegar al grupo de whatsapp este bueno el grupo ese es únicamente de los alumnos yo como tutora no puedo estar en ese grupo pero pues ya escucharon a Wendy la administradora o los compañeros comuníquense con ella para que también forme parte de su grupo la clase quedará todos los jueves a las 4 de la tarde sí te preguntan de qué aula eres Wendy para que les digas y te agreguen al grupo ok Laura ¿tiene alguna duda? levantó la mano buenas tardes sí sí nada más para preguntar se va a subir el Word PDF ah no es como les menciono siempre va a ser en Word ¿por qué? o en PowerPoint en PDF no Laura ¿por qué? porque la plataforma no detecta las tareas en PDF y a lo mejor yo tengo que hacer una segunda revisada para poder detectar su tarea y aún así que se la reviso puede que la plataforma no agarre la calificación explico entonces es mejor que no suban tareas en PDF para que no haya cuestiones de que su calificación no la tome la plataforma o no la se la pueda calificar sí para servir alguna otra duda la tarea en Word ajá la tarea en Word acuérdense de preferencia nunca subir en PDF porque el sistema no les reconoce y puede que no les califique bien bueno si no tienen dudas me despido por esta tarde nos estaríamos viendo el próximo jueves Edifel tiene alguna duda Edifel no perdón se quedó levantada maestra gracias ya la resolví yo nada más quería mencionar lo de los grupos de WhatsApp este nada más que pongan el aula y tal vez la carrera que son porque creo que también hay de otra de otra carrera aquí en la clase nada más que mencionen ese dato para poder agregarlos igual pasa el grupo general de mercadotecnia ahí con el enlace pueden meterse ahí los mensajes de aquí de la clase ok pues no sé cómo manejen su grupo de WhatsApp pero pueden manejarlo como el de contabilidad uno ¿por qué? porque hay alumnos que tengo aquí que son de la carrera de licenciados en informática de mercadotecnia y de economía entonces son de tres carreras diferentes pero los tres llevan contabilidad entonces pueden hacer el grupo como de contabilidad para que pues intercambien lo que es la tarea básicamente de contabilidad no sé si llevan más o sea sí más bien sé que llevan más materias pero para que se aboquen en ese grupo a lo que es puro contabilidad uno Melanie tiene una duda ah bueno ya le contesté Aileen ¿cuál es su duda? maestra es que en mi computadora si no pongo mi archivo en PDF se mueve toda la información y luego no sé si haya problema porque pueda salir desacomodada o como le puedo hacer y en PowerPoint la puede subir si en PowerPoint si se queda como yo la ponga entonces de preferencia envíenme la en PowerPoint porque es como le digo en PDF en tetras pasados y ya me ya sucedió algunos alumnos se quejaron de que no es que nunca se me reflejó esa calificación entonces haciendo un análisis yo ya de la configuración y todo vi que la plataforma no les no les calificaba o no les tomaba la calificación se la tomaba automáticamente como no como cero sino como no enviada y para que no exista esa situación entonces le invito a que me lo envíen en PowerPoint ok gracias ¿alguna otra duda? entonces cualquier duda que surge en la semana pues con todo gusto me la envían si es una duda general es como les digo pues yo se las voy a voy a estar aclarando ya en el momento de aquí de la clase en vivo y como ven la clase si está bien antes que se me olvide si está bien como se las estoy presentando o quieren ustedes intervenir más que me pause más y ustedes darla para que la entiendan aunque yo trato ya ven de darla despacito para que pues los conceptos se las quede y no dárselos de corrido y que se me revuelvan y pues simplemente estemos avanzando y no estén entendiendo nada el índice que para ella está bien ok está bien igual en otros tetramestres ha habido alumnos que dicen maestra yo quiero presentar una parte del tema con todo gusto son bienvenidos por mi mejor más apoyo ok bueno bueno katia quiere que la 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 aumenten ven por estar con los conceptos quiere que la agreguen al grupo de whatsapp agreguen a toda la gente que sea posible es más ahora que es la tarea del mapa conceptual quiero aclararles que en grupos pospados los muchachos se han este organizado también pero también que hacen el grupo hacen sus tareas por decir el mapa conceptual lo hacen así como tipo o por equipo ya nada más le empiezan a a poner otros dibujitos a cambiar tipo de letra a agregar este conclusiones o introducción de su propia autoría y ya con eso ya todos rápidamente tienen la tarea y más fácil entonces ustedes busquen la manera de cumplir este solo que no se vean tareas iguales alguna otra duda Melanie o se acceso solo la la mano ok entonces ahorita ya vamos a dar ahora sí por terminar la clase y nos estaríamos viendo el próximo profe si el mapa lo subí deben subirlo ya sea como les digo en Word o PowerPoint porque en PDF no se va a aceptar no lo va a aceptar a lo mejor yo sí se los acepto no hay problema pero como les repito la plataforma no lo detecta y al no detectarlo ¿cómo lo va a calificar? lo explico así de fácil o sea yo te lo puedo recibir calificar y ponértelo pero al momento de yo darle el 8 o el 9 yo le doy click se va a la plataforma y la plataforma al empezar a detectar para hacerte tu promedio de calificaciones no lo ubica no lo toma como lo pone como no visto o como no existente y después vienen las quejas de que maestra porque no me califico si se envía la tarea ¿verdad? y es cuestión de que pues no se detecta esa tarea hay que regresarse volver a checar a lo mejor te toca otra vez volver a enviar la tarea y pues mejor para evitar todo ese tipo de situaciones siempre en Word en PowerPoint pues vamos por terminada la clase y nos vemos el próximo este el próximo jueves no no hay ningún problema si pone la hoja en tamaño oficio además la letra no me haga la letra tamaño 15 18 20 24 la letra de 12 muchachos porque ponen unas letras gigantes como para abarcar toda la página no es el punto yo lo que califico es contenido pero si de que no sea el contenido nada más de dos conceptos y ya me llenaste todas las hojas ok buenas tardes y nos vemos el próximo jueves gracias maestra hasta el próximo jueves gracias 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 que pasen bonita tarde